Este martes el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido aseguró que de los 15 objetivos criminales identificados en el estado de Tamaulipas por la Procuraduría General de la República, 14 ya fueron neutralizados, tal como lo dijo hace unas horas el secretario de gobernación y las fuerzas federales han frenado la reorganización de los cárteles de la droga, esto tras dejar sin cabeza a las asociaciones delictivas. Monte Alejandro Rubido detalló que en todo el país han sido combatidas todas las organizaciones criminales en la actual administración, neutralizando a 93 de los 122 objetivos prioritarios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.